Lourdes, ¿qué significa para ti venir y convivir y platicar un poco con estos niños que a través de este deporte les están influyendo dentro de la sociedad? Bueno, en primera estoy muy contenta que me hayan invitado para platicarles a los niños, a los chiquitos, que bueno ya tengo dos hijos, creo que el enseñarles o el platicarles lo que uno ha vivido y el poderles ofrecer algo para que ellos aprendan sobre el deporte, cómo hacer también deporte sin tener que ser a puertas en la violencia, el solo andar en las calles, el solo estar pensando en hacer cosas que realmente no nos dejan nada, el poder compartir, yo que soy boxeadora, lo que he aprendido y lo que ha cambiado mi vida el boxeo. Oye, estos niños los ven como figuras públicas y algunos quisieran llegar a ser boxeadores, pues ¿qué consejos les darías para que a través de este deporte puedan llegar a lograr sus sueños? Pues exactamente, que se propongan un sueño y ese sueño nunca lo suelten y pues enseñarles que todo siempre es disciplina, lo que yo siempre he dicho es la disciplina, este deporte me lo he enseñado desde que empecé, desde que debuté, que tenemos que tener lo principal es la disciplina y uno se va sintiendo bien, físicamente, mentalmente, creo que esto del boxeo te deja mucho. Como lo dices, la disciplina es la que marca la diferencia y pues la honestidad, el trabajo en equipo, todo esto en conjunto hace que puedas desarrollarte ya sea dentro de un ámbito profesional o un ámbito deportivo, ¿no? Exactamente, te digo que la disciplina creo que es el punto al menos en mi carrera es lo que ha marcado la diferencia, es muy cortita mi carrera pero es el punto a mi favor tal vez que es lo que tengo, ¿no? Que tenemos que estar disciplinados en todo, como dices, trabajar en equipo, el trabajar en equipo, el pararnos temprano y el seguir trabajando yo con mis hijos y el seguir haciendo las cosas de mamá, entonces hacer todo, todo bien, bien, bien y creo que así se puede llegar a donde a veces uno se lo propone. ¿Y qué nos puedes decir de estos talleres que organiza Vox Val de la Fundación Escolas? No, a mí se me hace algo de verdad muy bueno, ¿no? Para más que nada los niños, o sea, los niños que a veces tan inocentes que son, que de repente no tienen ni, bueno, estos chicos que no tienen papás, creo que es algo muy esencial, ¿no? Que escuchen o que tengan a alguien que les hable y que les hable de la vida y que tal vez van a haber tropezones o van a tener cosas en las que sientan que ya no pueden pero deben de saber que ellos solitos no pueden seguir adelante y que hay cosas que pueden sacarlos más para el frente. Lourdes Juárez, pues te agradecemos tus palabras. Gracias por participar en estos talleres, con estas pláticas y ser una figura que los niños quisieran seguir también. Pues muchas gracias a ustedes.